Jamás pensé estar así de enamorado, no sentí jamás esa sensación La vida en la calle parece más buena, todo es diferente gracias al amor Jamás creí que la vida me diera tanto, jamás soñé que el amor me hiciera grande Jamás soñé que no conociera muchos llantos, jamás creí en un amor tan grande La felicidad al fin la encontré, me radio tu amor con dicha y pasión Hoy vuelvo a cantar, canto para ti, gracias al amor y solo gracias al amor La felicidad llegó cuando menos lo espera, la oportunidad te llega, ella te espera Hoy quiero cantar, cantarle al amor, canciones que salgan de mi corazón Siempre tuve sueños de amor escondidos, siempre tuve claro que tú me has querido Nunca yo dudé de ese amor sincero, siempre he deseado decirte te quiero La felicidad, la felicidad al fin la encontré, me radio tu amor con dicha y pasión Hoy vuelvo a cantar, canto para ti, gracias al amor y solo gracias al amor La felicidad al fin la encontré, me radio tu amor con dicha y pasión Hoy vuelvo a cantar, canto para ti, gracias al amor y solo gracias al amor